bueno bueno aquí tenemos ahora el huevo primero batir las claras a punto de nieve luego incorporé una a una las yemas sin dejar de batir luego poco a poco hay que ir incorporando el azúcar poco a poco hasta que el azúcar se deshaga que no hayan cristales y al final la harina de arroz pero ya sin batir la harina de arroz solo se incorpora solo revolviendo nada más la canelita se puede revolver con un poquito de harina de arroz esta harina de arroz hay que incorporarla tamizada o cernida como se llame que es lo mismo o colada en un colador se pasa para que quede más esponjosa y se hornea 180 grados 25 30 minutos se hace la prueba el palillo